Usted sabe que todo lo hace la compañía. Yo no dejo de mirarme a Carolina con esto de las... Sobre todo las cintas y el aro. Creo que son todos como elementos que a mí me llaman poderosamente la atención. Y bueno, sin duda que no tan solo la gimnasia rítmica nos ofrece un espectáculo de coordinación, de movimientos realmente espectaculares, sino que también... Muy bien, ahí está el puntaje 9.08 en Kalipova, representante de Rusia, que va a hacer su rutina con la cuerda. Recordemos que en la competición individual, cada participante tiene que desarrollar cuatro rutinas con los distintos elementos. Con cuerda, con cinta, con las clavas y con balón. Se suma el puntaje de las cuatro modalidades, se saca el promedio, el total, y así avanzan a las finales. Estamos en la semifinal. Yo no dejo de mirarme, porque sabe que Carolina no solamente tiene que tener una coordinación para ejecutar los pasos que ella hace desde el punto de vista gimnástico, sino que además, que la cuerda cuando le cae y se le mete entre medio de las piernas, las puntas le quedan hacia arriba para volver a poder tomarla, o que de repente la agarra por adelante o que de repente la agarra por atrás. Increíble, ¿eh? Impresionante, aparte, la elasticidad que tienen los cuerpos de estas deportistas. Bueno, en todo caso, este es, yo creo que el resumen de todo, una preparación que viene desde muy pequeñas. Ellas logran eso simplemente dedicándose a la gimnasia. La única manera de poder realizar estas rutinas de esa forma coordinada es trabajando y muy fuerte. Ahí está llegando el perrito. Notable, realmente, ¿eh? Lo que le hemos preparado a una selección con las mejores preparaciones de cada una de ellas. Ahí está el puntaje. Vamos a ver qué va a salir en primer plano en pantalla. Doble primer plano. 9.716. Y con este puntaje clasificó en séptimo lugar para las finales. ¿Quiere decir usted el apellido este, Carolina? No. ¿Darío? Esta es la ucraniana Ekaterina Serebrianskaya. ¡Bien! A la primera. Espectacular. Sí. Vuelve Ekaterina Serebrianskaya con las clavas. Díganlo usted, Carolina. No, no, no. Los tres lo digamos, ¿eh? Los tres lo digamos. ¿Cómo lo digamos? ¿Usted dónde dijo? No, en el sentido de que ya lo dijo Darío, en el sentido de que Darío ya lo dijo, yo ya lo dije. Ahora, digamos que digamos a ustedes que lo digan. ¿Ah, que yo digo? Sí. Casi trabalenguas. De Adel. No, aquí es muy difícil. Yo lo digo. Ekaterina Serebrianskaya. Ekaterina Serebrianskaya. No, si esto... Definitivamente yo renunciaré a todos esos apellidos extraños. Tres tristes trigos. No, imposible. Un trigo trigado en un trigal. Estamos entregándoles un resumen de lo mejor de la gimnasia rítmica. A la espera de lo que será nuestra conexión en directo con Atlanta para el partido final del fútbol olímpico. En el canal del fútbol olímpico. Argentina versus Nigeria. Puntaje para Ekaterina Serebrianskaya. 9.583. Una pausa y ya volvemos.